Estos tantos operativos de rutina que realiza ATM con el objetivo de verificar el estado de cumplimiento de los distintos contribuyentes, en este caso un operativo conjunto con la policía. Ya en los últimos dos meses se han realizado varios en distintos puntos de la provincia. Hemos verificado más de 5.000 contribuyentes, muchos de los cuales una vez que se les notifica la deuda se han acercado a pagar. Y lo que estamos tratando de hacer básicamente es disminuir la mora en el pago de los impuestos patrimoniales, sobre todo para que el sistema sea lo más justo posible y aquellos que pagan tengan el beneficio de ser buenos contribuyentes y aquellos que no pagan tengan el costo de ser malos contribuyentes. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es detener a los vehículos en conjunto con la policía, verificar el estado de deuda, esa verificación demora 30 segundos, con el dato de la patente ya se puede saber si ese contribuyente tiene deuda no solo de ese vehículo sino de otros vehículos de los que es titular y de los inmuebles que están bajo el mismo contribuyente. Y si no salta ninguna deuda el contribuyente sigue y en el caso que se detecten deudas el contribuyente se da por notificado y puede elegir realizar el pago de sus obligaciones. Gracias.